Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te pique cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber algo pero quiero ser tu ritmo Quiero ser esa boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tu me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Yermo en las paredes Yermo en las paredes de tu laberito Y acerir tu cuerpo por un manuscrito Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Enceres a mi boca Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Enceres a mi boca